En el área de las habilidades rurales vamos a tratar lo que son las oraciones eliminadas. En el área de las habilidades rurales vamos a tratar lo que son las oraciones eliminadas. de un tema determinado. Todas las características pueden tener similitud, pero hay una que no concuerda con los demás temas. Entonces, ese término es el que vamos a eliminar. ¿Ya? Por acá también tenemos lo mismo. ¿Ya? Siempre estamos en las oraciones eliminadas de esta forma. ¿Ya? Y, por supuesto, con sus alternativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí en la oración número uno, en esta oración donde dice José Carlos Marieti, ¿ya? Entonces, está hablando de dicho escritor. ¿Ya? Si bien es cierto, tenemos que saber también, por supuesto, lo que hizo José Carlos Marieti para poder concordar todos los términos y cuál no es el que se está relacionando. ¿Ya? Entonces, por acá nosotros vamos a analizarlo. José Carlos Marieti, quien escribió notables ensayos en Nación Conqueño, es una de sus características principales, que debe estar correcta. En base a eso vamos a trabajar con las demás alternativas. También dice que escribió siete ensayos en el Real de Bueno, correcto. ¿Curdo la revista a Mauro? ¿No? Manuel González Prada fue uno de los días introductorales de la generación de Marieti. Y Marieti escribió la escena contemporánea. Entonces, el término que no está concordando es este que está acá. Este que está acá no está concordando. Entonces, este es el lío de Bode, marcar. ¿Ya? Porque habla de Marieti González Prada. Si bien es cierto, lo menciona, pero no directamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así tienen que trabajar con las oraciones eliminadas. Una de directas, la que no se debe relación con los cuatro que están ahí presentes. Luego, por acá hablamos de lo que son los días laborales. ¿No? Mencionan casi todos los días aquí. Casi no todos en general. Pero, los está mencionando. ¿Ya? Dice, domingo es el viernes por excelencia. ¿Cierto? El fin de semana es el viernes. Muy bien. Miércoles mitad de semana. Está ahí correcto. El sábado es ideal para relajarse. Muy bien. Y luego dice, la semana laboral es de cinco días. ¿Ya? Creo que no estamos concordando el último terreno. Y, por lo tanto, debe ser este. ¿Ya? El término a acelerarse la respuesta de este grupo de oraciones. ¿Ya? Muy bien, chicos. De esa manera, ustedes lo van a ir trabajando con los demás terrenos. ¿Ya? Aquí hay varios ejercicios. Pasa bastante porque hay que analizar los tres. ¿Ya? Tiene que nada. Hay oraciones eliminadas o hay un grupo de oraciones de esta manera. Que a veces van a ir secuencias. ¿Ya? Y cuando uno pierde, uno de ellos pierde la secuencialidad. Entonces, tiene que decir que esa es la que voy a eliminar. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado con los tres. Hay que analizar y estar pensando. Muy bien, chicos. Muchas gracias.